Esta noche canto a tu balcón Esperando salgas, qué ilusión Hoy yo te dedico mi canción Que es verdadera Y en estos versos te diré Todo lo que siento sin temor Porque cada letra en mi interior Sale del alma Quiero proponerte de una vez Que aceptes esta petición De que seamos uno y camina Mano con mano Yo no te prometo dar el sol Ni ser perfecto en la afinación No te llevaré al paraíso Todas las noches No seré tu dueño y protector A veces tengo más miedo que vos Y vendrán muchos momentos que Ni quiera verte Ni quiera verte No comparto siempre tu opinión Y aseguro días de tensión Con mis dudas y mis constantes Derrotas No te haré un palacio, ya lo sé Y olvidaré Y olvidaré Más de una vez Los días y fechas Que han de ser Muy importantes Ven, mira mis ojos Y sabrás Solo te aseguro una verdad Aquí estoy Aquí estoy mi bien para amarte No tengas dudas Subtitulación